Acatzingo siempre contigo Master Boy Gracias para toda la bandota que se va conectando Poco a poco les vamos mandando un saludito Queremos saludar a toda la gran familia Master Boy que nos va acompañando Y todavía está la invitación abierta para ustedes Para que se dejen caer Aquí nada más y nada menos En las famosas tepichelas Esto es Santa María Shona KTP Master Boy Master Boy Vamos a ver cómo se abre la rueda Vamos a ver cómo se baila Un tema que lleva por nombre se llama La Cumbia del Sol Master Boy Sabroso Master Boy Aquí iniciamos Se abre la rueda Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar San Juanes Chica Rodelas Madora Magdalena La inseguridad Más el boy El famoso Mike La tatui Canalitos van a ver Contigo Master Boy Chica Rodelas La pequeña Natacha Y se Master Boy El grupo Los Cubillas Todo listo hoy Peños 32 Esta noche contigo Camilo Master Boy Cristalitos Plus Tom Riggs Mendoza Lole Pérez Vamos a bailar Master Boy Venga si cuidado Master Boy El famoso El vaya ratatui Chicos Kennedy Esa noche famoso Karim Dice Máster Boy Bueno Máster Boy Hermosa Viri García Máster Boy Para mi Para mi Máster Boy Oye como dice Hermoso Cayo Cuditlán Ellos 32 De Guatepeg Mira que sabroso Máster Boy Para el fin Producciones Marito Marito Con la C Para mi Hermosa Kinder El famoso Skynercito Y dice Master Boy Que bonito Para los Pocky De Guatepeg De Guatepeg El famoso Erbo Niños Los niños Máster Boy Aledio Explica Casigo Con el locos La moda De Campay Y dice Máster Boy Johnny Locos De La Guadalupe La moda De Guacán Tranquil Vélez Esta noche La familia Vélez Presente Tranquil Máster Boy Vámonos Máster Boy Para el Flaco De Estefa Esta noche Famoso Chichón La inseguridad De Máster Boy El mayor Ratatouille La conquista Solidaria TV Chichón TV Y Abrazo Máster Boy Esto es Máster Boy Santa María Chonega TV Aguate Cumbia Ellos 22 Máster Boy La moda La moda La camball Hermosa Crankis Vélez La moda La moda De San Quintay Niñas Mal Máster Boy Escucha El audio Máster Boy Chicos Casper Siempre Máster Boy Pequeño Loco Chica Roderras Esa noche Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Vámonos a la barra Pequeños Pequeños Máster Boy Máster Boy Es Gasper Siempre Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Mira que bonito Máster Boy Para mi hermosa Lores Para mi Lores Pérez Medellín a Zamoral Para los niños Fritzky Los que hay nercitos Para yo el de locos El Aguadilupe Esa noche No olvido Máster Boy Estar Impacto Upa Upa Siempre Máster Boy Máster Boy Máster Boy Esa noche Primos Volever Tierra Pollo Cocoyo Para Vamos Saguicho Todos Hacemos De Bravo Marita Gracia Chuflita Oye Como dice Máster Boy Para los Pequeños Máster Boy Extraños Gritaritos Gonzay Extraños Ganaritos Joto Máster Boy La Cumbia del Sol Bienvenidos hoy La Cumbia del Sol